Y esto no lo grabe, esto no lo queda en Youtube, compadrenao, esto no lo queda en Youtube porque la gente quiere picar. ¡Oye, abierto, abierto! ¡Aí! ¡Oye, gente, abierto! ¡Me saluda, abierto, abierto! ¡Y a la madrina, mía! ¡A la madrina, María! ¡A la madrina, mía! ¡A la madrina, mía! ¡A la madrina, mía! Vejito, vejito, vejito ¡Neyo! ¡Le voy a prender un extremo a la biblia! ¡Para que ella propiamente se cargue! ¡Oye, salte por todo! ¡Y yo, yo! ¡Y yo! ¡Le voy a prender un extremo a la biblia! ¡Para que ella propiamente se cargue! ¡Venga, venga, venga! ¡Oye, mamá! ¡Que cada paso que déme la cuide! ¡Y que déme la parte de todos los males! ¡Que cada paso que déme la cuide! ¡Y que déme la parte de todos los males!